Bien, estamos ya en la recta final de este programa y cómo hablarles a todos ustedes de crecimiento personal, algo a veces tan llamado al presente y tan olvidado por otra parte porque nos cuesta reconocer quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, nos autolimitamos mirándonos al espejo y diciendo no, no, si lo que veo ya me gusta y no, si lo que veo no me gusta porque podría modificarlo y ser desde mejor persona hasta tener mayores objetivos y no autolimitarme, como digo, pensando que no puedo llegar porque me faltan valores o me faltan propuestas importantes desde el conocimiento, desde esa facultad cognitiva que todos tenemos. Bueno, tenemos a alguien que nos acompaña, que además me apetece mucho presentarles a todos ustedes, es una persona a la que yo admiro profundamente, se llama Eva Sandoval, es escritora, es investigadora, es una coach tremenda y además es una motera de esas mujeres que cogen la moto y pues eso, les gusta hacer curras y como a uno le gusta también el mundo del motociclismo, pues aún tengo más empatía hacia ella. Eva Sandoval, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Has venido en moto? Siempre, ya sabes, ahí está, ahí la tengo ahí abajo. Está bien, ¿qué tal tus libros? Pues bien, la verdad que muy bien, que la información que me llega de quien lo lee, que para mí es la parte importante del libro, la verdad que me llegan mensajes muy bonitos. Qué bien. Eva, háblame de crecimiento personal, ¿lo tenemos claro cuando hablamos de crecimiento personal de qué estamos hablando? Creo que estamos en un momento que necesitamos un parón en ese concepto, es un concepto muy potente y es un concepto que creo que hemos malentendido, porque tiene dos palabras, ya sabes que la magia está en las palabras de siempre, lo primero que fue el verbo, y es ahí, hay mucha magia. Crecimiento es crecer, y dime algo, que esté vivo que no crezca. Nada. Nada. Nada que está vivo, siempre todo crece, por tanto, para crecer no hace falta hacer nada. Esa es una de las claves. Y eso no se puede entender, se ha de vivir. Entonces, crecer personalmente, la palabra personal viene relativo a persona. Persona ya sabes que es esa palabra ahí que es un poco, tiene como el detalle de que viene de máscara, ya sabes, lo hemos dicho varias veces, y también que es relativo a, como que el ser queda detrás de la persona, parece que las personalidades son lo que llevamos, lo que vamos haciendo en nuestro mundo. Entonces, crecer personalmente es un concepto que creo que es algo que ya hacemos. Entonces, la clave es dejar de hacer cosas para crecer personalmente. Fíjate, es como el antagónico, ¿no? Claro, totalmente al revés. O sea, fíjate que empezamos el año y siempre nos proponemos cosas, queremos hacer cosas, creemos que teniendo algo diferente seremos más felices, y en realidad es al revés. Entonces, nosotros estamos vivos, y si estamos vivos, quiere decir que estamos creciendo. O sea, eso se ve mucho cuando somos bebés, ¿no? Ahora, cuando ya somos los mayores, ya empezamos a mirarnos y empezamos a quejarnos, esto no lo quiero, esto, ¿no? Empezamos a crecer de otra manera. Pero cuando, si observas un bebé, que prácticamente se puede ver todo su proceso de aprendizaje, nos damos cuenta que el crecimiento es algo que lleva intrínseco. Es nuestra esencia, es la semilla, es lo que solamente necesitamos el entorno adecuado y crecemos. Entonces, ¿qué nos pasa? Que estamos en un momento en el que necesitamos, esto es como el Google, ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora esa de, cuando tú le pides a Google Maps, da igual, o a cualquier navegador que te lleve a algún lugar, ¿no? Entonces, necesitas decirle dónde estás, ¿no? Todo lo hacemos sin decir dónde estamos. Ese es el autoconocimiento. Cuando empezamos a conocernos, entonces podemos empezar a querer llegar a algún lugar. Entonces, cuando hablamos de crecimiento personal, desde el punto de vista de la psicología, desde esa facultad cognitiva que todos tenemos, ¿de qué estamos hablando? De una capacidad totalmente intrínseca en cualquier ser humano que funciona por la propia energía de la vida. Y entonces, para crecer personalmente, valga la redundancia como personas, ¿qué tenemos que hacer? Hablas de esos nuevos propósitos y objetivos que nos marcamos al inicio de cada año, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos marcando a ver qué voy a hacer este año que no hice la anterior, ¿no? Y cada uno hace, pues, una lista, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esa lista? ¿Mantenerla? ¿Qué tenemos que ser consecuentes y decir, voy a pedir cosas que yo pueda, de verdad, llevar a cabo? Porque, claro, puedo hacer una lista de 50 cosas de interés. ¿Quiero ir a la luna? Pues, no es propio. A la luna vas a poder ir, ¿no? Bueno. O sea, algo que sea como muy lógico, ¿no? También, por otra parte. Claro. Contestar eso desde lo que queremos saber es el lugar donde estamos, ¿sí? O sea, contestar eso, es decir, la respuesta es sí. Podemos hacer listas, podemos proponernos cosas más pequeñas, más grandes, no importa. Lo importante es como cualquier cosa que se construye, es que la base de lo que construimos sea una base fundamental, estructurada y equilibrada. Lo que creo que nos pasa es que hemos caído en la trampa de hacer cosas para ser feliz. Entonces, creemos que esos propósitos nos van a hacer feliz. Y eso es una trampa. Es una trampa grave, además, porque estamos en un momento en el que hay muchísima depresión, muchísima angustia, muchísima enfermedad. Mucha. Con seres que, en teoría, lo tienen todo. Por tanto, ahí hay algo que queremos saber dónde estamos. Queremos entender qué es lo que creemos para poder decidir si eso lo queremos o no. Entonces, haremos una base y luego da igual la lista que hagas, da igual si quieres ir a la luna. ¿Por qué no? Hay quien ha ido a la luna, dicen. ¿Sí? Entonces, ya no es una cuestión de lo que hagamos. Si conectamos esa base de nuestra vida, entendemos... ¿Cómo construyó esa base, Eva? ¿Cómo la construyó? Porque todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo. ¿Quién no quiere ser feliz? Aunque la felicidad son pequeñitas cosas que podemos hacer todos los días. No es un estadio que dices, no, es que yo soy feliz 24 horas al día. No. Son momentos, ¿no? Yo veo mucha gente que no quiere ser feliz. ¿Que no quiere? Sí, veo mucha. Volvemos un poco a la idea de las palabras. Yo veo gente que puede tomar ciertas decisiones, sabe la decisión que... Esto es una palabra clave. Que le va a hacer sentir la felicidad y no la toma. ¿Por qué? Porque hay un programa detrás. Pedro, esto es como un ordenador, hay un programa. Y es un programa que viene desde que éramos pequeños. Ese programa es el que hace que nuestra vida vaya como va. Y entonces, en el momento de decidir, es muy delicado. Mira, imagínate un niño que tiene la decisión de divertirse pintando su pared y tiene la decisión de contentar a su madre. ¿Qué va a hacer? Es un niño, muy pequeño. Imagina que tiene cuatro años. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pintar la pared o va a contentar a su madre? Va a contentar a su madre. Eso lo seguimos haciendo hoy en día. Por tanto, la decisión de ser feliz... Por eso digo que yo veo mucha gente que en realidad no quiere ser feliz. Porque sabe. Saber no es creer. Sabe cómo ser feliz. Y sigue contentando a su madre. ¿Qué te parece? Te voy a proponer algo. Tú me dices si es posible o no, ahora que estamos en directo. ¿Qué te parece si la siguiente semana... Traemos como un trabajo hecho. Tú eres la teacher, la profesora. Y dices, mira, para la semana que viene quiero... Para que todo el mundo que nos está viendo sea feliz, que hagan algo. No sé. Que se planteen algo. A ver qué tal la semana. Y nos das claves... Para encontrar a esa felicidad que ansiamos, que buscamos, que tenemos y no sabemos apreciar. Porque a veces la tenemos ahí y encima no sabemos valorarla. Y sacar a flote nuestros talentos. ¿Qué te parece? Que me parece que... Que vengas la semana que viene con más herramientas y con más tiempo en este programa. A mí me parece estupendo. Sí. Venga, hecho. Esperamos la semana que viene. Va, hecho. ¿Nos das alguna pista para que vayamos? ¿Algún tipo de ejercicio, de trabajo? Vamos a dejar como una incógnita para que la gente medite. Vale. Y la incógnita es no esperar que nadie te diga lo que puedes hacer. Eva Sandoval, muchísimas gracias. Te veo la semana que viene. Un placer, Pedro. Igualmente. Feliz año nuevo. Igualmente. Con Eva Sandoval también nosotros les decimos adiós, nos vamos. Eso sí, deseándoles que tengan un venturoso, atractivo, exitoso, maravilloso año. Este año 2020, que según la numerología, 2020 suman cuatro. Es un número de asentamiento. Y ahí vamos a tener que poner las bases fuertes para crecer tanto espiritual como internamente. Físicamente, psicológicamente. Bueno, físicamente posiblemente creceremos un poquito más. Otros irán menguando. Pero seguramente lo compensaremos con el tema emocional. Que tengan ustedes una feliz semana y si no nos vemos, pues hasta la otra. En cualquier caso, recuerden que estamos en Luces en la Oscuridad también en radio. A partir de las 12 de la noche, de miércoles a domingo para toda España. No se olviden de ser buenos. Adiós, sean felices. Feliz año nuevo. Buenas noches.